¿Listos? Partida, un poquitico mala para el caballo Túnez, quedó en el último lugar, viene Javi Haas a dominar la carrera y a Túnez por la parte interior viene a buscarlo y se coloca en el segundo lugar a dos cuerpos quedó Big Texta en el tercer y último lugar Javi Haas está dominando con tres cuerpos la carrera, el caballo se desprende, mientras tanto Túnez sigue en el segundo lugar y bastante lejos, el caballo Big Texta quedó ahora en el último lugar domina Javi Haas a Túnez que viene a la pelea por la parte exterior Javi Haas con tres cuerpos dominando, Túnez sigue en el segundo lugar y en el tercero a unos diez cuerpos, está avanzando Big Texta, se escapa el potrillo Javi Haas el pupilo de Antonio Velardi viene muy cómodo en la punta cuando vienen a la última curva con Túnez en el segundo y Big Texta acercándose para el tercero cuando entran en la recta final, Javi Haas muy cómodo, domina el clásico victoriado el caballo está desprendido en la punta, Túnez sigue en el segundo y Big Texta en el tercero Javi Haas continúa dominando a Túnez que está en el segundo el caballo Big Texta trata de acercarse ahora para buscar el segundo lugar Túnez trata de acercarse contra el caballo Javi Haas que continúa dominando la carrera y no puede perder de punta a punta con Jaramillo el pupilo de Antonio Velardi les gana la carrera, ganó Javi Haas el clásico victoriado segundo Túnez y tercero Big Texta